La última vez, porque la última vez, Julio Stito te campeó, te pusiste a llorar y te fuiste a lo de tu novia, boludo. Y si, bueno, y yo no... ¿Por qué me voy yo así, po, weón? Este, weón, llega y me empieza a putear como si fuera mi culpa, weón. Un campeón que se hace indestructible bajo la torre, jodada, weón. Lo pasé re mal, weón, y siempre me abandonan, weón. Bueno, dale, llama a Cosco, boludo, ¿eh? No, pero ¿por qué llamás a Martín, weón? Está bien. ¿Qué va a trolear?